Al advertir que la situación de seguridad de Haití no deja de agravarse, el presidente Abinader demandó durante la séptima cumbre de la comunidad latinoamericana y del Caribe en Argentina que la comunidad internacional responda al llamado de ayuda del gobierno haitiano. Para crear una fuerza militar robusta que permita a la Policía Nacional haitiana confrontar en mejores condiciones a las organizaciones criminales que hoy día controlan entre un 60 y un 70% de puertos príncipes y que siembran la inseguridad y el desasosiego de un pueblo que reclama el derecho de vivir en paz. Ante sus homólogos de la región, incluido el primer ministro haitiano Ariel Henry, el mandatario solicitó además que la CELAC se convierta en un ente de mediación para lograr que Haití emprenda el proceso para convocar elecciones. De nuestra parte reiteramos que la República Dominicana seguirá ofreciendo todo el apoyo que esté a nuestro alcance, pero no está en nuestras manos la solución a tan grave problema. De forma paralela, el canciller Roberto Álvarez señaló durante una reunión especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Nueva York que mientras no exista un apoyo internacional para Haití, se complica un manejo coordinado en la frontera, convirtiéndola en un foco de problemas transnacionales. Como testigos directos del drama humano en el país vecino, también sabemos que cada minuto de espera implica un mayor descalabro de la situación y sufrimiento para ciudadanos inocentes. De su lado, el embajador haitiano ante el Consejo de Seguridad Antonio Rodríguez urgió el envío de una fuerza militar internacional para ayudar a la Policía Nacional a tomar el control del país. No se puede perder más tiempo. La situación de inseguridad amenaza con agravarse cada día y de deteriorar aún más la situación de la población que está en apuros. Ese despliegue militar fue solicitado oficialmente el pasado octubre por el gobierno haitiano y respaldado por el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Sin embargo, el proyecto no se ha llevado a cabo a falta de encontrar un Estado dispuesto a liderarlo. Según datos de la ONU, la violencia por parte de pandillas en Haití alcanzó en el 2022 niveles no vistos durante décadas para un total de 2.183 homicidios y 1.359 secuestros, más del doble que en el año 2021. Gabriela Andujar, Noticias S.I.N. Esta noche.